Grupo Cero Televisión Hola Buenas, ¿cómo estás? Buenos días, compañera Magdalena Saramanca Virginia Valdomino, psicoanalista como yo misma de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Dos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero realizando estos talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia para todos ustedes que también están aquí con nosotras hoy porque vamos a hablar hoy de un tema interesante que nos ocupa a todos y son los proyectos personales de crecimiento durante el tiempo de pandemia y más ahora que estamos en una situación compleja Claro, porque si hablamos de proyectos personales de crecimiento en tiempos de pandemia decimos que dices, Virginia, si está todo parado está todo detenido cada vez hay más despidos cada vez hay más locales vacíos negocios que se cierran empresas que no pueden más que se van a EREs, no a ERTEs bueno, entonces, ¿cómo se te ocurre decir que en este momento puede haber proyectos de crecimiento en tiempos de pandemia? Sí, señores y señoras, en este momento hay personas que están creciendo personal y profesionalmente hay personas que están en un camino de trabajo trotando ese camino sin que nada les pueda parar porque es otro camino claro, como si se hubiesen puesto orejeras así de esas que se ponían a los caballos y a los burros para que siguieran para adelante es decir, no me afecta toda la destrucción que estoy viendo toda esa negatividad y sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando aunque en este momento no tenga un beneficio grande da igual el otro día hablaba con una persona que tiene un restaurante y decía, mira, estoy trabajando para mantenerme bueno, pero es que esa persona que está trabajando para mantenerse cuando termine todo esto, reflotará el problema es abandonar claro, abandonarse porque cuando uno abandona cuando uno abandona el proyecto ya o bien no era un proyecto suficientemente bien sostenido, sólido o bien uno se ha caído pero psíquicamente hablando se ha caído en su fuerza personal en su energía porque ese proyecto no era un proyecto estaba sostenido con su propia energía sin separarse de él entonces, si se cae uno se cae todo el proyecto se cae todo lo que está sostenido por esa energía es muy interesante lo que dices porque los proyectos no pueden estar ligados al creador del proyecto los proyectos tienen que estar ligados a la realidad tienen que tener como diferentes extensiones que se agarren a la realidad porque si solamente están agarrados con la mamá pues al final termina trastornado el proyecto claro, y no solo a la realidad material sino también a la realidad de instrumentos teóricos instrumentos científicos fuertes que también es otro sostén que no es exactamente la realidad del mundo es otro mundo pero que sostiene esa realidad es que esto es muy interesante porque si no la gente piensa que la realidad es lo que ve lo que percibe lo que siente y eso no es exactamente la realidad si estás en eso no se sabe muy bien qué es lo que te está comandando o qué te está moviendo tus hilos claro, claro hay que estar ligada a pensamientos claro, claro y también en grupo digo, porque solo, solo ya sabemos que se puede nada o muy poco entonces, digo, estar ligados en este momento que también se están produciendo fisuras, rupturas y decadencias digo, es el momento de agruparse digo, porque a lo mejor también montar negocios con otros nos ayuda a tener más fuerza más potencia digo, o todas esas personas que por motivos diferentes se están quedando sin empleo a lo mejor tienen que unirse a otras personas para crear un negocio para poder innovar claro y si ese negocio fuera trabajar sobre su vida psíquica y su capacidad mental para producir algo diferente en su vida y si fuera ese negocio y si nos agrupáramos o se agruparan las personas en torno a un grupo operativo para trabajar eso ¿qué te parece? bueno, eso sería la base de un proyecto exitoso ¿vale? porque realmente trabajar en uno repercute en los demás y en todo lo que hago ¿vale? entonces si yo trabajo en mi en mi crecimiento personal eso directamente va a manifestarse en el crecimiento profesional se va a poner ahí latente y además sirve como de alarma o como de sensor porque el trabajo personal nos permite identificar pues pequeños sabotajes que hacemos directamente en frente a lo laboral o frente a la familia o frente a la pareja o frente a mí mismo ¿no? a veces nos saboteamos ¿no? y eso pues si lo detectamos a tiempo y lo paramos y lo modificamos modificamos esa tendencia sustituimos esa manera de gozar por otra ¿vale? pues se va a producir un beneficio para esa persona ¿no? para ese sujeto claro porque uno es un grupo esté en un grupo o no esté en un grupo quiero decir que cuando te dices sabotearte a ti mismo es que sí es que no está el saboteador está el campeón está el triste está el ¿no? digo que eh porque no somos no somos tan sencillos como pensamos es que hay un hay un error generalizado en la en nuestra manera de pensar general que además tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar infantil que ya lo hemos comentado muchas veces que es creer que uno es uno indivisible que no depende de nadie que solo puede que ¿no? pero como bien decías así no se puede nada no se puede nada no se puede nada por lo menos necesitas de un otro que sea ese psicoanalista con el que poder hablar y poder empezar a pensar a desarrollar a pensar que es hablar en voz alta porque uno solo rameando en su casa y viendo a ver cómo va a poder salir adelante y haciendo cuentas solo no va no no se va hundiendo se va hundiendo va por ese no va cada vez a peor en ese sentido cada vez guiado más por lo que ve en la televisión cada vez guiado más por las cartas que le llegan con las deudas cada vez guiado más por entonces por sus sentimientos por sus sentimientos los sentimientos humanos que son claro que tengas que guiar por los sentimientos y al final terminas en la en la destrucción total porque los llevas a la realidad como bandera tú vas a la realidad y dices ay es que yo siento que no me quieres o yo siento que no puedo o yo siento que cualquier cosa entonces voy a la realidad y quiero quiero hacer eso en la realidad quiero demostrar en la realidad que no me quieres y que no puedo claro y vas a aniquilando al final el otro se va el otro se va y al final no puedes claro porque trabajas para no poder claro porque esto también es interesante descubrir que a veces no porque claro hacemos dos no sé demasiado entusiastas creyendo que se puede mucho con el trabajo pero es que es así porque cuando uno trabaja para construir construye pero si trabajas para destruir destruyes es decir que el trabajo lo es todo siempre hay trabajo siempre va a haber trabajo en todo lo que hago ¿vale? cuando me quedo en la cama encerrado triste con la luz apagada llorando estoy trabajando para eso entonces hay que pensar pararnos a mirarnos a nosotros mismos y que eso solamente se puede hacer frente a un psicoanalista y decirnos en qué situación estamos y a dónde queremos ir por qué camino queremos seguir ¿no? o qué camino queremos tomar sí claro que el camino en el que uno está también está comandado por su deseo también darse cuenta de eso ¿no? porque eso ya es entonces que eso se vaya transformando porque lo que se transforma es el desear en el análisis lo que se transforma es el deseo o se produce el deseo mejor dicho porque si no estás en el análisis ¿cuál deseo es el que te guía? no lo sabemos pero sabemos que las circunstancias son estas u otras tu vida es más o menos buena pero no se sabe nada pero claro en el análisis ya empiezas a producir y llega un momento que te empiezas a hacer cargo de tu propio deseo y ahí es cuando las cosas florecen ¿no? también digo porque cuando uno además va aceptando y va aceptando lo que la vida le va dando que eso es otra claro porque lo que deseo no es lo que digo que deseo es lo que hago sí lo que te pasa claro exactamente lo que te pasa es efecto de tu deseo exacto y solamente podemos saber de nuestro deseo en relación a lo que hacemos a lo que decimos a lo que nos pasa claro pero hay que interpretarlo claro porque el deseo siempre pensamos que está antes de hacer las cosas no no el deseo se produce por interpretación ¿vale? si estoy estudiando una carrera parece podemos decir que existe el deseo de estudiar esa carrera ¿no? claro pero si estoy tirado en la cama lo que decimos es que tenemos el deseo de estar tirado en la cama por mucho que diga el que está tirado en la cama no es que yo quiero trabajar y es que la situación está muy mal y no puedo no sí además a ver qué se esconde detrás de eso estar tirado en la cama o sea lo que vamos a ver en el análisis que le mantiene en esa situación porque también hay algo que se consigue en esa situación que le tira en la cama eso hay la realización de un deseo exactamente digo que estas cosas son muy interesantes y que si las tuviéramos en cuenta en esta situación de pandemia tan invasiva pues lógicamente podríamos transformar cosas porque a lo mejor no puedo 10 pero puedo 1 y si hago 1 a lo mejor luego puedo 2 luego 3 y de aquí a que salgamos de la pandemia ya estoy en el 10 pero claro si hago 0 o hago menos 10 es que para eso para eso hay que creer en lo simbólico o hay que tener simbólico pero ya pensar que estoy en el 1 y que puedo llegar al 10 ya ¿no? es que es la producción de una nueva cosa en psicoanálisis se produce algo nuevo una nueva cosa pero que tiene materialidad ¿no? claro porque es por no se vea la interpretación lo que hace es generar una ruptura con lo que pasaba antes claro entonces por eso trae algo nuevo y ruptura es traer algo que no existía claro porque hay gente que te dice pero es que esto me va a pasar toda la vida es que esto no voy a poder cambiar nunca y claro cuando le dices bueno con trabajo se puede transformar ¿no? lo quiero superar me decía alguien hoy lo quiero superar esto lo quiero superar no se supera se transforma claro ¿no? digo esta situación va a pasar pero si no he hecho nada para transformarme en esta realidad luego voy a estar como al principio claro debe seguir siendo el mismo ¿a quién querrá superar? también ya sabemos que a veces tiene relación con el tamaño siempre tiene influencia claro claro porque también si uno no puede no puede con quien está compitiendo no puedo no puedo te digo chiquitita y también para las chicas para las mujeres especialmente ¿no? tienen como una energía como dice Menaza que de la fuerza de lo femenino que digo que muchas situaciones adversas son como las mujeres las que llevan al final acaban sacando las castañas del fuego ¿no? pero pero bueno todos tenemos que tener ese proyecto sin proyecto de vida sin camino es muy difícil y es muy fácil llevarse por eso lo que hablábamos los sentimientos las corrientes que vienen de la moda que te llevan para un lado y para otro pero que al final uno dice que hay vacío ¿no? que vacío pero si no aceptas ese vacío pues toda la vida te piensas que es una cosa tuya que es un vacío tuyo que no puedes llenar es que no se puede llenar ¿no? ese vacío es un claro hay que tolerar que está vacío tolerar que hay algo que no podemos controlar que no podemos ¿no? manejar que no se puede llenar que no se puede pero no es la tendencia a llenarlo la tendencia es a imaginar claro es como tapar esa diferencia ¿no? sí quiero tapar la diferencia sexual ¿no? ¿no? no hay genital femenino solo masculino no hay carencia claro somos somos inmortales a veces ¿no? los seres humanos caemos en ese en esa en esa tendencia a negar bueno así que es así ¿no? hay que pero claro es así y ahora cada uno ese ser así lo tiene que ir viendo construyendo en uno ¿no? claro claro porque digo como decíamos hay que trabajar para para o para construir o trabajar para construir o estás trabajando para otra cosa ¿no? para mantener también decíamos que a veces también hay que trabajar y que el éxito es mantenerse claro exactamente mantenerse es lo que hemos dicho desde el principio digo el que se mantiene dentro de la tarea luego cuando termine todo esto va a tener otra otra realidad ¿no? el que abandona el que tira la toalla ¿no? el que ¿no? pues evidentemente se va a quedar luego con la toalla tirada en el suelo ¿no? nada que también nosotras ofrecemos la posibilidad de trabajar para generar autoconocimiento y autotransformación ¿vale? eso es el efecto del trabajo que hace el psicoanálisis ¿no? en psicoanálisis se consigue eso autoconocimiento y autotransformación claro porque también sabemos que con el síntoma claro es como una forma rápida de alcanzar satisfacción pero te quedas fuera ¿no? claro es la solución que obtiene el sujeto en ese momento y es la mejor solución además que tampoco uno se tiene que culpar porque aparezca un síntoma pero hay que trabajarlo hay que tiene que psicoanalizar lo que pasa que ante la resolución de ese conflicto puedo elaborar un síntoma puedo elaborar un proyecto entonces o mil cosas más ¿no? entonces tengo que ver por qué elijo síntoma pero eso lo sé después cuando ya se ha producido el síntoma sí cuando ya estoy en el análisis ¿no? y cuando ya se van transformando las cosas porque como decía es la misma energía claro en psicoanálisis lo bueno que se produce es que uno va tomando cierta agilidad es como cuando uno entrena ya empieza a tomar cierta agilidad que le permite resolver ¿no? tener más fuerza o más respuesta ante determinadas situaciones de la realidad el análisis es que es un entrenamiento es un entrenamiento para la vida total total te aprendes a vivir porque no te enseña nada el análisis uno aprende a vivir exacto con diferentes posibilidades no con una no es que te psicoanalizas y tienes una única manera de pensar que te lleva por el buen camino no también te equivocas pero ya la equivocación puede ser un aprendizaje no puede ser un desastre que destruye tu vida y que jamás te vas a volver a recomponer porque no asumes un narcisismo ¿no? claro te quedas pegado ahí abrazado al error al fracaso por eso digo que es que es sano equivocarse también aprender a equivocarse claro es que de ahí se aprende ¿no? de esas equivocaciones y rectificar las equivocaciones pero si no haces para no equivocarte pues ya está detenido ya está haces en tu fantasía te fantasea pero no lo haces y al final te equivocas más porque en esa en esa salida al mundo en esa salida a los otros eso da energía mucha energía mucha energía claro está mucha energía estar en contacto con la realidad claro aunque genere ciertos cierto disgusto el encuentro también con las diferencias genera como un rechazo un pequeño rechacillo ¿no? pero si uno lo sabe transformar ese rechazo puede ser un impulso puede decir ah mira sabe más que yo me voy a poner a estudiar ¿no? claro es así es así claro si me quedo encerrada en casa no tengo ningún conflicto con la realidad pero empiezo a tenerlo conmigo claro ya el que rechazo es a mí en muchas situaciones o todo lo contrario que sería lo mismo me amo como nadie claro porque si ya vas al psicoanalista el psicoanalista te dice una cosita te dice una frase que te hace que te hace pensar que te saca de eso que tú crees que te pasa y te dice una frase que te rompe el sentido de eso de lo que estabas diciendo ¿no? te saca de lo que comúnmente se llama de tu zona de confort que al final es el principio del placer la tenencia al principio del placer sí eso que creer que lo que tú piensas coincide con la realidad claro viene a interrumpir ese goce con la madre fálica y te viene a decir con mamá no ay no no me digas y ya y ya las cosas eso ya produce una transformación ya hace que que no puedas caer ahí ¿no? por eso te dice eso del entrenamiento el psicoanálisis está muy bien porque es que te tiene en el aire ¿no? volando sin alas detecta detecta ves ves ah mira 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 que tendencia tengo mira ay ya estoy otra vez queriendo volver a los brazos de mamá ¿no? bueno ya dice bueno voy a volver un ratito pero no me quedo una semana un ratito claro o no vuelvo digo no mejor no vuelvo porque luego cuesta salir otra vez bueno por eso digo es interesante ese efecto tan maravilloso que produce el psicoanálisis que es autoconocimiento y autotransformación sí 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 y cómo cómo se articularía cómo articularíamos un grupo para personas que están en esa en estas pues en la realidad que en la situación actual que quieren transformar su proyecto empresarial o de trabajador autónomo pensar bueno lo podemos hacer online se puede se puede ¿no? si hay personas que están interesadas por supuesto nosotros estamos disponibles para poder hacer este trabajo online en este momento cualquiera que esté interesado que nos se ponga en contacto con nosotras en los teléfonos y en las webs que aparecen a continuación y ahí se puede ir generando ¿no? muy bien sí 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 porque en cuanto tengamos tres personas ya armamos un grupo ¿no? muy bien ¿no? ya está sí sí muy bien cuando cualquiera que esté interesado que nos llame y que y que nos pregunte por horarios precios y demás ya está muy bien vale pues estupendo pues nos vemos muy bien muy bien muy bien gracias compañera gracias a todos los amigos gracias a todos un beso y hasta el próximo viernes fin de semana y feliz fin de semana chao 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 Amén.